Una persona fallecida y varias heridas fue lamentable resultado de los violentos enfrentamientos registrados el día 28 de enero entre manifestantes y policías en el centro de Lima durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Durante la noche, en medio de los largos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, Víctor Santi Esteban Yaxavilca tuvo que ser atendido en la cuadra 9 de la avenida Bankai por un grupo de brigadistas de recibir un impacto en la cabeza. En videos difundidos en redes se evidencia el actuar de los paramédicos mientras Santi Esteban permanecía inmóvil en el suelo. Seguidamente fue trasladado al hospital de emergencias Grau. Luego de llegar al centro de salud, la Defensoría del Pueblo informó su fallecimiento a las 9 y 57 pm por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter. El hospital informó que Víctor Santi Esteban estaba en estado de policontuso y con traumatismo encéfalo craneano grave. Además, detalló que en el hospital se han atendido a 13 personas, de las cuales 11 salieron de alta. Uno de los heridos, quien presenta un traumatismo encéfalo craneano y su estado se mantiene en reserva, fue trasladado al hospital Almenara. Minutos luego de que Víctor Santi Esteban ingresara al nosocomio, efectivos llegaron al lugar para desplazar a los manifestantes que se encontraban ahí. Sin embargo, también se registró el ataque hacia los brigadistas y reporteros que permanecían en el ingreso del hospital. La jornada inició con aglomeraciones en la Plaza San Martín y en la Plaza 2 de Mayo para dirigirse finalmente a la avenida Bancay. En ese punto, la policía había instalado una reja para evitar que los manifestantes se dirijan hacia el Congreso de la República. Además, se esperaba un contingente policial detrás de las rejas, así como cuatro tanquetas de la Marina de Guerra del Perú. El comercio evidenció la presencia de vándalos quienes se acercaron a la reja para intentar embujarla. Fue ahí cuando la policía respondió con bombas lacrimógenas. Tras lo sucedido, decenas de sujetos utilizaron ondas y huaracas para lanzar piedras, así como material pirotécnico que dirigían a los efectivos. El comercio presenció el uso de perdigones de goma y piedras lanzadas por los propios policías para esparcir a la masa. Más tarde, los policías retiraron la valla metálica e intentaron cercar a los manifestantes a unas cuadras de la Plaza San Martín. Estos retrocedieron hacia el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y el Giron Lampa. Allí se registraron más enfrentamientos. ¡Gracias!